¿Y eso? Es que es mi cumpleaños Y lo voy a pasar en el pueblo de mi padre Ah, guay guay Y allí no tengo ordenador Vaya Pero vamos Que lo voy a celebrar Tienes que seguir vivo después de esto Sí, es necesario Le he puesto un uno para uno, te da igual, ¿no? Sí, sí, claro Es lo que quería Hola ¿Qué pasa? Ah, no, no ¿Estás preparado? Sí ¿Te has puesto el tampón en el culo? A ver, un segundo Que me acuerdo de cómo coño se juega esto ¿Cómo me he gachado, eh, tío? Ah, vale, sí A ver Con el cuchillo, qué cabrón Voy con el cuchillo también Ah, hijo de puta Me has cortado los huevos, ¿eh? Sí, sí 100% real, no fake No se me da la cabecilla, ¿tienes? ¡Ah! Te había visto, tío Míralo Míralo aquí Con una pierna para arriba No te he dado, ¿no? Sí Sí, me he dado, sí Uff Hostia Ha sido buenísimo Ha sido de peli de miedo, tío Te lo juro, ¿eh? Hostia, vaya salto, colega Ah, que tengo mucho zoom, tú Ay, mierda Tú, tú, que se me ha entelado un ojo Que no veo Ah, ahora, ahora Se me ha entelado Te lo juro, tío Que me veía morroso Esto tiene mucho zoom, tío ¿Eh? Esto tiene mucho zoom Mucho, gracias Ay Ay Aquí, aquí ya soy un poco mejor Aquí Ah, un poco Un poco Un poco Tío, siempre salgo mirando a la pared Buah Es que hay mucha diferencia, tío De este juego al otro A ver Casi ¿En serio? ¿Cuánta vida te había quitado, tío? 94 Eres un puto cerdo, tío No me atreví ni a disparar, ni a disparar, tío Digo, paso Déjame apuntar, al menos, ¿sabes? Vale, vale, perdón Qué hijo de puta, tío Qué hijo de puta, tío Te he dado, no, no Sí, sí Pero si para, muchacho Es que nunca estoy seguro, tío Te he quitado poco Sí Sí, 11 de vida Buah No, no Te doy una oportunidad No, no, no Eso no Vale, vale Si no quiere 1-11, tío Yo creo que puedo ganar Una bala, tío Y vas cortando cazas luego Tipo Tipo No sé qué hacer Tío, tío Esto me manda en la cabeza Poca broma Tío, los árboles estos me ponen muy nervioso Yo voy a poner el cuchillo, tío Me tira un pete de la risa No es que me encanta Qué bueno, tío ¿Qué has dicho? ¿Que te encanta? Hostia, no me acuerdo, tío ¿Qué he dicho? ¿Entonces se rucha? No me acuerdo Te lo juro Mi mapa favorito es el de los árboles Oye, oye Muy buena esa, eh Ah, está bien, está bien Cuando quiero, tío Cuando me haces reír Casi Casi, casi, sí Me has quitado 90 de vida Me has quitado 90 de vida, tú Hostia, te has quitado como quien se duerme en el patio del colegio Sí, sí, sí Sí, sí ¿Has fallado a posta o...? No, no, que no te veo No te pongas hacks No te pongas hacks Que alguien reporte este hombre Ahora se ha activado el line bot, eh Ahora se ha activado el line bot, eh Lo sé ¿Cuánto te he quitado? Cero Cero Pero te he quitado una, ¿no? No Hostia, tú Pues pensaba que sí Ahora sí que te he quitado cero Mi puta madre Puede ser Tengo miedo ¿Por qué? Te he matado de los tiros a los pies, tú Buah, el mapa más bonito De la historia Oye, pues he hecho algunas muertes bastante bien Sí, sí, sí Han matado otras clases buenas Sí, sí La verdad Poca broma Está muy bien, está muy bien Ya podría haber empezado Puta mierda Como engancha la mierda esta ¿El qué? Esto Lo de matar No, no, no Lo de matarnos Sí, sí, sí Mira, me apuesto a que está a través de la caja Ahí, ¿sabes? Intentando a ver si paso para disparar ¿Cómo lo he sabido? Para nada, tío Me he aprendido de ti Perdón Tú me lo hiciste una vez, tío ¡Ah, tío! ¿Cuántas he quitado? Setenta y siete Hostia, pensaba que más Te he visto Bien, bien Me has quitado nueve de vida Menhorabuena ¡Ah! Para llevar los otros noventa y uno Mierda No puedo ver a través de estas cajas Spiderman ¿Dónde vas? ¡Hala! ¡Fuah! ¡Uh! Mira, en este mapa ¿Qué es esto de F5 para recordar este momento? ¿No te sale a ti? Cuando te mato Bueno, como casi no te mato Tío, lamentable Uf, te has quedado muy tieso, tío Sí Es lo que tiene morirse Gajes del oficio Bueno, bueno, muy bueno Mira, me he quedado con el culo ahí preparado ¿Eh? Me he quedado con el culo levantado Uf, mierda Con pistola, tío Se me va a dar cabecilla ¿Qué vas siempre agachado, Tony? Para darte siempre en la cabeza No tiene sentido, hombre, bueno Es que así eres más fácil de dar en la cabeza ¿Si voy agachado? Bueno, sí Porque voy poco a poco Tiene el cuerpo más junto ¡Hola! ¿Puede ser que cuando te disparan te mueves más lento? O sea, como que te paras Vale, vale Lo decía yo A mí no me saques la navaja, ¿eh? Oye, que te hago un Cristian Me ha rajado el cuello Pero bien ¡Uh! Los árboles Bien, bien, bien Ya sabes lo que toca ¿Vas haciendo zigzag? No me ha cambiado la posión ¡Total! ¡Uh! ¡Honlo! ¡Cabrón! Es que es el mejor mapa, tío ¡Qué perra, qué perra, qué perra! Ha fallado el cuchillazo, Tony No Pero me pensaba que seguirías caminando, tío Te has girado Te he visto alguien de cara, tío Me he asustado Joder, soy feo, pero no joder Con esa máscara Hostia, no hay ni una, tú No sé que es malamentable, ¿lo que usted? Lo que estoy haciendo Lo que yo Lo que yo Lo que yo no te dé, tío ¡Puff! ¡Ay! ¡Madre mía, tío! ¡Uf! ¡A 10 de vida, tú! ¡Y si te he tomado! Es que no lo sabía, tío No te ríes tanto ahora, ¿eh? ¡Ay! 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 Mira cómo viene Eres como un psicópata Que va a ver a su víctima El 360 no ha salido bien Hostia, es verdad Luego lo intentamos Es mejor con el franco, ¿no? Sí, claro Si no, no tiene gracia Ahí va Te tranquilizas, ¿eh? Puto Puto chamaco Mejor mapa Vamos, tori Vamos, tori Vamos, tori Vamos, tori Vamos, tori Mira, lo he siempre agachado Tío ¡Cocú! ¡Cocú! Paché que lo ponen muy fácil Y agachar oferta Casi te mato pistola ¿Ibas con la pistola, tío? Sí, sí Venga, pistola ¿Cuánta vida tienes? Coño, tío Yo tenía 7, tío Yo te cuesta y 2 Mira, aquí voy a intentar un 360 Ahí voy, me he caído Uff Mierda Tú naces en los 90 ¿Cómo que no? Qué mal ¿Ha sido? Sí, sí, sí No te has quedado aquí Oye, pues juegas bien, Tony ¿Qué va? Ya me gustaría He visto a gente peor que tú Hombre Un ciego, supongo Por eso te digo Bueno, pero ese fue el mejor que yo Hombre No lo sé, la ciencia cierta Pero Habrá que echarle un 1 para 1 Si me gana un tío jugando con los pies Vamos Lamentable ¿Te imaginas, tío? Uff Vamos, Tony Que tú puedas descampar No, no, no Algo Tío, yo que sé A estas redes no te dejo, ¿no? Que no, que no No me guste ¿Ninguna? Nada ¿Ninguna, ninguna? Vale Una bala No Eso me pasa por no llevar casco, tío No te veo Pero me apuesto a que vas a agachar Que va Que va Para nada Ah, mierda Puta Dime que te he dado, al menos Sí, uno Me ha quitado 26 Bien, bien Estoy listo para ganar No, Tony No, Tony Uff Tío Coño, ya Joder Todo el rato apuntando a la cabeza Pero es que si te mueves se van las balas Ya, ya Uff Me ha dado en todo el pechito, tío Un despechadme Ese despechadme un despechadme un despechadlobo Te falta gritar Porque lo de terrorista ya eres Eso sí Pero, tío, si estaba cubierto Claro que no, guapi Hostia Vaya frente que tengo, colega Tío, que no me sabía este mapa No lo había jugado nunca Pues ya te lo conocí No, porque no me ha dado tiempo Ni de cuatro pasos Pues eso Es el callejón este Sí, ya está Buena, buena, muy buena Qué cabrón Tony Dime Tú sabes que si corres Ya no tiene gracia ¿Cómo que si corro? Vacía más el cargador si quieres No ha aparecido verte moverse En el canal 86 me ha quitado Vamos, Tony Vamos, Tony Vamos, Tony Que tú puedes No te he dado ninguna, ¿no? No Me encanta este mapa de Lego, tío A ver, sí Coño, ¿dónde estás? Vaya cerda, tú Vaya cerda, tío En el campanario Ah, tío Haciéndolo marrano Total, ¿eh? Tengo que enseñarte bien, Tony Tengo que enseñarte todas las tácticas Está claro, está claro No, Tony No, Tony Tú puedes Vamos, Tony Rubén Gracias por el follow, amigo Mejor directo de CSGO Uy Ay, lo mato Madre mía Adiós Tengo miedo Cámbiale, mira con el mapa crosshair No sé qué mapa es el crosshair Dile que se meta Quién sé Es hecho un uno para uno Voy a guardarme para siempre Con el cuchillo Ah, mierda, tío Casi me lo saco Ahora sale La notificación Me encanta Hola Tío Me ha rebotado la cabeza Contra eso Mierda Si salgo estoy muerto ¿Verdad? Un poquito Tengo miedo Tengo miedo Estaba entre si volvías para atrás O salías, tío 12-5, eh Yo creo que lo remonto Qué joputa, tío Los hacks ¿Por qué me sale que está acá? ¿Por qué? Si caemos morimos, ¿no? Sí Nos pegamos aquí en el puente Venga No hay huevo Hay tensión, ¿no? Me cuentan Madre mía Uf, me he quedado como si hubiera caído en quinto piso Otra vez aquí Hijo de puta Qué cabrón Qué cabrón Bueno ¿Para ser la tercera vez no está mal? No, me voy a ir tú Que mañana Si no Ok, Tony Un placer jugar contigo, amigo Igualmente, hombre Como siempre Me he reído mucho Hostia, con el Apex, tío Ha sido muy bueno, eh Ha sido muy, muy bueno Tío Es que ha estado muy bien Sí Imagínate, la cara se me ha quedado a mí Bueno, ¿qué te iba a decir? ¿Qué me ibas a decir? No sé ¿Me ibas a dar dos mil euros? No, ojalá, pero no Vaya Coño, ojalá Tuviera tanta pasta, tío Para darla Así como así, ¿sabes? No, nada Yo qué sé Ya volveremos a jugar ¿Qué? 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 ¿No te he escuchado? Que ya volveremos a jugar Ah, claro, claro ¿Mañana harás directo? Mañana mi intención es que sí Mi intención es que sí Pero por la noche, ¿no? Sí, seguramente Ok, pues nada Sí, 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 seguramente Cuídate Igualmente Vale Venga Chao Vale, voy dejando el directo también Para ser la tercera vez que juego Tampoco está tan mal El chaval este lleva dos mil y pico Vale Buenas noches